Buen día, te saludo con gusto desde la región mixteca. Te informo que Aquiles Córdoba Morán, líder del Movimiento Antorchista Nacional, informó que la tendencia del gobierno es desaparecer todos los albergues estudiantiles en el país, pues han reducido los subsidios a los centros donde se da cobijo y alimento a jóvenes de escasos recursos que difícilmente pueden continuar con sus estudios. Mencionó que para hacerle frente a este problema y vender mayores oportunidades de desarrollo a los jóvenes de las mixtecas, oaxaqueña, poblana y guerrerense, fue inaugurada la Villa Estudiantil Aquiles Córdoba Morán, en el municipio de Tecomatlán, Puebla. El secretario general del Movimiento Antorchista Nacional exhortó a los estudiantes a hacer buen uso de las instalaciones y sacarles provecho por el Día de México. Dijo que es labor de los jóvenes el mantener limpio y funcionando este albergue estudiantil, mientras que las autoridades del gobierno están comprometidas al cuidado de la villa para cumplir con el objetivo de fortalecer la educación y el entorno social. Señaló que la villa representa una oportunidad para la superación educativa de las tres mixtecas, proyecto que busca coadyuvar a combatir el razago que todavía empera en las comunidades rurales e indígenas. Explicó que al nuevo complejo podrán acudir jóvenes a cursar la secundaria, preparatoria y universidad para convertirse en profesionistas, además de que al concluir sus estudios, regresarán a sus comunidades para orientar con visión humanística el desarrollo de sus pueblos y la zona. Córdoba Morán agregó que la villa dará albergue a un estimado de mil estudiantes de escasos recursos que harán uso de tres pisos, dos dormitorios, comedores, una biblioteca, cafetería, canchas deportivas, lavandería y diversas áreas. Diputados federales, presidentes municipales, integrantes de Antorcha Campesina y el director del Instituto Tecnológico Rodolfo de la Cruz fueron los encargados de cortar el listón inaugural que da paso a una nueva etapa en la educación de la región mixteca. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes.